Parece que ahora sí. Partida en la cuarta carrera en Golden Gate. Viene por dentro a Kadia Flitt a buscar la punta, pero inmediatamente Morning Dove se le coloca al costado y va en cabeza a cabeza. Está en el tercero ubicándose por la parte central de la pista, la número 6, Bianca's Mandate. Por dentro está Priest Lake en el cuarto lugar y por fuera está Real Good Deal. El penúltimo es para el 5, James Spires drives back. Y el 2, Hit It Twice, está en el último lugar. Está dominando la situación a Kadia Flitt. La número 3 insiste Morning Dove desde el segundo. Allá van avanzando Real Good Deal junto al ejemplar Bianca's Mandate. Ahí tiene un tropiezo Bianca's Mandate y va a quedar última. Ahora corre mucho, Hit It Twice por el centro que aprovechó todos estos tropiezos y de viaje viene al segundo. Entran en la recta final. Está dominando a Kadia Flitt. Hit It Twice corre mucho por el centro de la pista y la número 5, James Spires drives back. James Spires drives back. Está pasando a dominar la prueba. Insiste a Kadia Flitt por dentro, pero les gana James Spires drives back la número 5 con Frank Alvarado. En el segundo, el 3, a Kadia Flitt. Y tercera, llegó Hit It Twice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!